A pesar que desde el siglo pasado el fútbol es el deporte más popular del mundo, en Chimalhuacán antes del año 2000, solo se jugaba en calles llenas de lodo y piedras, y los privilegiados solían practicarlo en condiciones del todo precarias, que era lo único que les ofrecía los campos llaneros. Como era parte del lago de Tuscoco, las canchas que participábamos ahí, que ocupábamos, pues en épocas de agua totalmente inundadas, ahí se practicaba el deporte llanero, no teníamos ni para pintar las rayas, las áreas, cuando nos barríamos, estábamos jugando con la pelota, pues sufríamos lesiones totalmente en las piernas, en las rodillas, y eran cicatrizar que duraban dos meses. En los últimos 12 años, con los gobiernos del nuevo Chimalhuacán, este deporte adquirió un nuevo impulso, infraestructura de primer nivel, personal deportivo altamente capacitado, formación deportiva profesional, jugadores con talento natural, hoy dan vida a la segunda, tercera y cuarta división del Club Deportivo Proyecto Nuevo Chimalhuacán. Este talentoso equipo de jóvenes se ha destacado por entregar en cada partido hasta la última gota de sudor, hecho que se vio reflejado en 2011, cuando la cuarta división conquistó el tercer lugar a nivel nacional, superando a filiales de equipos tan importantes como Chivas, América y Cruz Azul en un torneo oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Nada se nos ha dado gratis. Aquí cada logro, cada avance tiene tras de sí un esfuerzo enorme y esto se ha conseguido, es cierto, con la aportación de mano de obra, pero sobre todo pidiéndole y exigiéndole al gobierno estatal y al gobierno federal que volteen, que echen la vista hasta este sufrido municipio, que en otro tiempo no era tomado en consideración ni por el gobierno estatal y menos, y menos aún por el gobierno federal. Se ha luchado mucho, se ha trabajado mucho. Este éxito no hubiera sido posible sin el talento profesional de destacadas personalidades del ámbito deportivo, cada una de ellas con más de 30 partidos en primera división. Fruto del esfuerzo y trabajo constante, el Club Deportivo Proyecto Nuevo Chimalhuacán ha conseguido en cuatro años lo que a muchas instituciones les ha llevado décadas. Niños de entre 9 y 11 años de edad entrenan diariamente durante cuatro horas en los centros de formación, donde dependiendo de su categoría, solo los mejores y más preparados podrán formar parte de alguna de las filiales del Deportivo Proyecto Nuevo Chimalhuacán. Pues que ha ido creciendo mucho y hay muchos futbolistas que necesitan también un apoyo, porque no es fácil, no es fácil estar yendo a lugares, yendo a probar y así. Y aquí el municipio ha sido apoyado. Hoy en día, el Club Deportivo Proyecto Nuevo Chimalhuacán cuenta con una plantilla de 90 jóvenes, quienes tienen como requisito contar con excelentes calificaciones, disciplina, constancia y amor por el deporte. El inicio de un sueño ha comenzado. Las futuras promesas del deporte tienen una cita con la eternidad. Es hora de rodar el balón, meter goles y hacer historia. ¡Somos el Club Deportivo Nuevo Chimalhuacán! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Gracias por ver el video.